bienvenido sea usted a nuestro nuevo programa de política Moli Pozole y en este día pues estoy acompañada de todos mis compañeros de Díaz Teberri en donde le vamos a presentar la mejor información de los políticos. Muy buenas tardes, es un gusto que nos esté acompañando, pues como sabemos estamos en temporada de electoral donde los partidos pues están tratando de ganar su voto y lo que les vamos a presentar el día de hoy son las propuestas, los trabajos de campaña, pero también los errores y los tropiezos que los candidatos han cometido. Así es, estaremos con ustedes esta tarde algo delicioso, esperemos que usted esté bien allá en casita, que por supuesto se está comiendo, bueno, pues un excelente provecho y bueno, pues ya lo sabe, el nombre del programa Política Moli Pozole y lo tiene usted, bueno, para que se permanezca con nosotros y por supuesto nos está nos esté acompañando. En caso de que quiera hacer algún comentario, bueno, pues es muy importante que se comunique al teléfono, uno cuarenta y nueve cero dos treinta y nueve. Así es, muy buenas tardes, por supuesto, allá en casita y buenas tardes a todos mis compañeros aquí en el estudio. Efectivamente, tiempo electoral en donde nos divertimos mucho porque las elecciones, bueno, pues nos dan demasiadas cosas para comentar, pero demasiadas, no se imagina cuánto, y por supuesto, este programa está hecho no solo para ver esto, sino para que ustedes estén en casa, vean las mejores opciones, conozcan a sus candidatos, y bueno, pues ya tomen la mejor decisión el próximo dos de julio, ojalá que así sea, este programa es para divertirnos, para conocer, por supuesto, y para saber un poquito más de política, pero sin tanta seriedad. Mira, América, ahí están el video donde, bueno, pues vemos ahí, estos videos fueron tomados por supuesto ciudadanos, que por supuesto lo subieron a las redes sociales, y bueno, pues ahí vemos cómo está López Obrador, o Obrador, o como lo quieran llamar. La pregunta es si López Obrador se fue con seguridad, o se fue totalmente en el metro así al al a la ligera. Es muy curioso porque hay otro video también que tiene en producción, que es del periódico Reforma, y ahí se ven a ciertas personas muy extrañas de traje también junto a él, atrás de él, ahí enfrente hay uno que va de traje agarrado de del del tubo donde, y bueno, pues que no se sabe si son guaruras o no, o si viaja en verdad solo nada más con su comitivo, o que es lo que padre, van a hacer nada. Pero esta mañana estoy citando yo muchos dichos, y tal es el caso de que la confianza mató al gato, mucho cuidado con eso. También, ¿eh? Bueno, en realidad es la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad o algo así. Pero bueno, algo por ahí, el chiste que lo mató. El chiste que lo 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 arreglé y ahí me quedó. Sí, sí, se puede matar al gato. El peje, no el gato, el peje. El peje. Josefina Vázquez Mota se dice que quiere ser la presidenta de la paz. La jefa. Bueno, la jefa quiere ser la presidenta de la paz, y es que en su visita en Guerrero, pues aseguró que va a estar libre de la corrupción, y va a estar en el secuestro y la muerte de esta candidata a la presidencia por partido Acción Nacional, asegura que ella quiere ser la presidenta por la paz, pero vamos a escucharlo mejor en el discurso que dio Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo puedo ser la presidenta de la paz? Seguramente hubo autoridades locales que permitieron que se establecieran y que lastimaran a los ciudadanos. Por eso, hay que fijarse muy bien por quién vamos a votar. Que ella, pues, trae la propuesta de hacer las escuelas de tiempo completo, es decir, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Los candidatos a senadores Lupita Flores y Manuel Cabazos Lerma. Cabazos Lerma. Traen la propuesta también de hacer las guarderías de tiempo completo. Ahora, los candidatos a la presidencia traen también, este, la propuesta de hacer las escuelas de tiempo completo. Después, se están quejando de que no hay tiempo o convivencia familiar, etcétera, etcétera. De que los hijos se convierten en delincuentes. En delincuentes, porque no hay valores con la familia, luego, o sea, hay que verlo desde ese punto de vista. Yo lo publiqué en mi Facebook y en Twitter cuando sucedió eso, porque luego se están quejando. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, en vez de mejorar los trabajos y el sueldo de las, de los mexicanos, para que pasen tiempo con la familia, se les hace más fácil mandarlos a la escuela, a la guardería, que allá se queden, etcétera, etcétera. Es mi punto de vista, en vez de hacer propuestas, de trabajar con los salarios de los trabajadores, y además, así que digas, todos los maestros son muy buenos, tampoco. Esto lo vemos porque en esta semana, América, estuvimos haciendo una encuesta vía telefónica aquí en Dieste Berrío, en donde. Lamentablemente. En donde preguntamos respecto a los candidatos por el cuarto distrito, y también por los senadores, bueno, mi, la camarógrafa, como pudimos darnos en cuenta en casa, se molestó por mi comentario de Josefina Másquez Mota. Y es mujer. Es mujer y se molestó. Bueno, entonces, regresando al tema, no nos desviemos, regresando al tema de las encuestas, pues hablábamos y decíamos, buenos días, o buenas tardes, estamos hablando de Dieste Berrío, tenemos una encuesta, queremos saber qué es lo que opina la gente respecto a los próximos, o los candidatos. Ajá. Y ¿saben qué nos contestaban muchos? Era muy lamentable que nos decían, a mí no me gusta hablar de política. Otros decían, voy a votar por el PRI porque es el que siempre gana. Y otras personas nos contestaban, incluso, ¿saben qué? Yo quiero votar por el que sea, menos por el PAN y por el PRI o el PRD. Y en otras ocasiones que era más lamentable es de que te decían, ¿por qué por ti voy a votar? Por el PRI. ¿Conoce ustedes los candidatos del PRI? Eh, no. Entonces, ¿por qué va a votar por el PRI? ¿Por qué siempre ha votado por el PRI? Otra pregunta que así, o que nos hacían, porque nosotros queríamos saber si conocían los nombres, y nos decían, pues, ¿quién es al candidato? Y al decir que iba a votar por el PRI, y le decíamos nosotros que el candidato era Cavazos Lerma, me decía, no, el que sea menos, menos el PRI. Es que eso es verdad, ¿quién va a votar por el... Bueno, ya nos dimos cuenta que tú no, ¿verdad? ¿Quién va a votar por él? Yo no, no creo que alguien vaya a votar. ¿Ustedes conocen a alguien que va a votar por él? No, yo decía, voy a votar por Lupita Flores. Dije, ok, Lupita va con... Pero es que va en cuerna con... Mande la mano. A ver, me se puede preguntar, ¿quién es el candidato? Es un profesor. Es un profesor. Digo, yo no lo conozco, ¿en qué momento? Bueno, para eso fui, este, a entrevistarlo. ¿Para conocerlo? Para conocerlo y para que lo conozcan ustedes, y bueno, pues fue un mítin en donde había mucha gente, porque sí había gente. ¿A carreada? Pero fue por el evento del Día del Niño, ¿no? No, 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 el evento es hoy, el evento es hoy del Día del Niño. Porque andaban conociendo la plaza, cómo la decoraron. Lo creí, lo creí en un principio, y después ya que estuve ahí preguntándole a la varia gente, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, soy con Ulises Ruiz. Digo, ah, en verdad, sí. Y bueno, pues ahí están unas declaraciones que nos hizo en especial para, de política Amor y Pozole, en donde, bueno, pues le preguntamos qué propuestas tiene, porque tampoco las conocíamos. Pero bueno, pues ahí está la declaración de Ulises Ruiz, y si por favor ahí en producción nos ponen esta declaración del candidato del partido Nueva Alianza, aquí en Matamoros, por el cuarto distrito. Pues más que todo aquí, echándole bastantes ganas, con una gran responsabilidad, pero con mucho cariño tocando puerta por puerta aquí con el pueblo de Matamoros. Créemelo que es un partido, un partido que tiene la opción de precisamente estar con el pueblo de Matamoros. Algo que hemos visto en el recorrido, en las casas, es la falta de oportunidad que tienen las personas mayores de 40 años. ¿Cómo es posible que no le abran espacios en el empleo a esas personas que dieron parte de su vida en el ámbito laboral? Y una de las propuestas precisamente es buscar la manera que haya más oportunidades a las personas mayores de 40 años y sobre todo oportunidades a los jóvenes. Créemelo, créemelo que es la sorpresa que nos hemos dado ahora que estamos tocando las puertas, la falta de credibilidad. Yo soy maestro, yo soy maestro y yo también les abrí las puertas muchas veces a esos personajes y créanme lo que puedo, soy candidato. Dicen que los únicos que no se equivocan en un equipo de béisbol son los que están en la banca. Yo sube mucho tiempo en la banca, ahora estoy jugando y voy a ganar. Y sabemos que existen, y también sabemos que existen algunas ofertas tentadoras por las redes sociales. Mira, me tocó, y ahorita que lo dices, me tocó leer en Facebook en el de una compañera, no voy a decir el nombre, es una compañera que está en la universidad, este, que puso, me acaban de ofrecer, creo, una camisa y algo así, y puso la camisa del partido que se la había dado, voy a tener que decir el partido verde ecologista. Tú dilo aquí, este es libre expresión. De mi credencial, de hecho voy a buscar la foto de la chava porque publicó la foto y luego le comentó a otro chavo, le dijo, ¿y qué onda? ¿Dónde están los 500 pesos que te iban a dar? La FEPADE, o sea, sí se lo hicieron. Ahí ya tiene trabajo la FEPADE, ¿no? No, entonces uno se queda con la idea, el Facebook, las redes sociales, te ayudan o te destruyen, ahí ya sabes qué es lo que vas a hacer. Fíjate que. Inclusive con los acarredos, qué lamentable, qué oso, que tú como partido, es que es qué vergüenza, que como partido, y luego después te vas a ir a quemar a Facebook porque todo lo publican y todo lo leen. Bueno, es que como que tapan, ¿no? Como que con un ojo, digo, con un dedo quieren tapar el sol diciendo, no, pues te voy a comprar el voto, pero te estoy dando otra cosa, apartarles el caso del que anda para senador por Tamaulipas del Partido Acción Nacional, y aquí les confirmo que yo no soy panista, ni priista, ni nada, no tengo partido, en donde él ofrece un iPad. O sea, él no da camisa ni 500 pesos, estamos en otro nivel Partido Verde y el PAN, ¿verdad? A ver, dime, dime, porque quiero uno. Sí, el diputado, ¿verdad? Está dando un iPad. Carlos García. Carlos García, exacto, América. Creo que le pusiste me gusta a su página. No, él... Participa en la rifa. Sí, de hecho, tenemos la imagen, tenemos la imagen de su página oficial, en donde tiene él la opción de decir, ingresa a mi página, a mi página de Facebook, dale me gusta, y entrarás automáticamente a un sorteo por un iPad. Pero lo que uno tiene que hacer, fíjense, tiene que darle una propuesta para aquí, para Matamoros, o sea, ¿qué es lo que queremos aquí en Matamoros? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, subes tu fotografía, subes tu foto, le das me gusta y pones tu propuesta, y si es de las más votadas, que es algo que... una encuesta que se trabaja a través de las redes sociales, que la fotografía más votada, pues es la que gana, bueno, es el mismo sorteo, es la fotografía y la propuesta más votada, se va a llevar un iPad. ¿Cómo ven? Están comprando un voto con un iPad. Y por supuesto, le hace más fácil... Claro, le hace más fácil el trabajo porque les están diciendo las propuestas, o sea, como diciendo, no quiero ir a tu casa para que me digas qué necesitas, o como diciendo, no conozco el municipio, no sé qué es lo que le hace falta, por eso quiero que la gente a través de las redes sociales me diga qué es lo que hace falta. Yo lo veo así. Disculpa, Meliana, pero no están comprando un voto, simplemente están ofreciendo a una persona que tenga una propuesta. No, 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 fácil y sencillo. Lo que quieren, que hazme la chamba, ¿sabes qué? No sé qué pedir o sé qué vamos a hacer. Pues sí, pero ¿quién se va a llevar las ganancias? Compañeros, por favor. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? O sea, que lo hacen, compran iPad, pueden regalarte iPad, lo que quieran, playeras, te pueden dar 500 pesos, pero ¿con qué dinero? Con el dinero de todo. De la campaña. Compañeros, por favor, compañeros, nos quejamos que no escuchan al pueblo, nos están dando la oportunidad de que nos escuchen en nuestro momento. No, no, no. Y si aparte me regalan a mí. Son candidatos por Matamoros, entonces tú de antemano tienes que saber las necesidades que tiene la ciudad. Entonces, como candidato, creo yo, y si me equivoco que me lo digan, como candidato diputado, debes de traer ya propuestas elaboradas y decirle a la gente qué es lo que quieres hacer, qué propuesta tienes para llegar ya cuando estés como diputado, pero hacen todo lo contrario. Ahorita te dicen qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas, qué propuesta quieres. Tú como candidato ya debes de llevarlas elaboradas, no estar escuchando al pueblo porque al pueblo tuviste años, si eres de Matamoros, para escucharlo. Ves las calles que están llenas de baches, ves que no hay escuelas con buena calidad, ves que faltan escuelas, inclusive en Matamoros, que no tienen las condiciones para tener a los alumnos, que los tienes, inclusive, es más, ni aulas tienen ahí escuelas. Entonces, ya lo sabes, haz propuestas en base a todas las necesidades que hay para ser candidato, pero ¿para qué estar pidiendo propuestas si ya sabes qué es lo que necesita la ciudad? Aquí sí, América, anteriormente mi compañero Ramón Carrión comentaba de esa cápsula fabulosa que a mí la verdad me encanta, una telenovela jamás antes vista en YouTube, lo que mis ojos ven y mi corazón siente. Y con los protagonistas del lujo, Enrique Peña Nieto y la Gaviota. Estamos aquí en Tabasco recibiendo todo el cariño de toda esta gente hermosa. Quien se quiso copiar la idea de mostrar lo que hay en campaña, os puede ser una buena estrategia para decirte, ah, mira, Enrique Peña Nieto, o sea, está saludando su pueblo, ¿no? Está muy bien. Quien se la quiso copiar es el del cuarto distrito del PAN, Carlos García, y se llama, está en YouTube, y se llama Un Día Con. Así que vamos a verlo. Y bueno, pues arrancamos muy temprano, ahorita a las 6.50 de la mañana, y bueno, síguenos. Unos 20 kilómetros, ¿sí? Unos 20 kilómetros. Vamos a lograr, Carlos Pizarra de Azul. La única diferencia que vemos, ¿verdad?, es que la Gaviota, porque todo el mundo la conoce por Gaviota, no es Ángel Carrera, es la Gaviota. Entonces, la Gaviota es el que lo está haciendo, y acá sí es el candidato, y, pero qué bonito. Enrique Peña Nieto dice, mi amor para todo, mi amor, te quiero preguntar algo, mi amor. Sí, mi amor, ¿qué pasó, mi amor? O sea, ya casi creo que le quiere decir, no, mi amor. Me voy a pedir de las niñas. Sí, mi amor. Dale ese beso a las buenas noches. No, sí lo veo bien, lo veo bien para todos aquellos que no podemos andar con él en campaña, o sea, que no podemos verlo, que no podemos seguirlo, ajá, que no podemos seguirlo, decir, ay, mira lo que está haciendo el candidato. Tiene dos videos, es este, el de que un día con Carlos García, que anda en el, este creo, si no me equivoco, no me acuerdo dónde estaba. Ah, sí, dando café. Andando pan y café. En la noche. De algún modo yo digo, ah, ok, o sea, bien por la gente que está ahí, que no tiene la posibilidad de irse porque tiene algún paciente ahí en espera, pues tiene algo y no gasta de su dinero. Oye, aquí tenemos la canción, vamos a sacarle pasos, ¿qué te parece, América? Vamos a sacarle los pasos, a ver, vamos a pararnos todos. Nosotros las apresiamos. No, 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 eso merece sacarle los pasos, esta canción está muy pegajosa, por favor. Por favor, Iván. Por favor, Iván. No podemos dejar hasta los damas aquí. La tribal. Y es que es algo muy curioso, los mexicanos, los mismos para hacer canciones, más que nada, las campañas políticas. El problema, el único problema que yo les veo es que... Estoy muy alta, ¿verdad? Bueno, yo me siento. Aquí ya estamos a nivel, ¿no? Entonces, una vez se queda pensando, ¿cómo destruyen las canciones los políticos? Pero aquí viene lo bueno. Pero no, creo que no servimos para esto. No, yo creo que mejor seguimos hablando. Mejor hablar, mejor lo de nosotros, criticar.